Los hechos del fin de semana, nada más adelanto, causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco por enfrentamientos, en Guanajuato, pocos, y donde hubo más pérdidas de vidas humanas, muy lamentable, porque fue población inocente, fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente. Pero en el caso de Tijuana y Ensenada, no, fue más propaganda, propaganda, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas. Hablando de Baja Calizón, vi un video de una señora, a ver si consigues ese video, es una señora muy simpatizante de la transformación del presidente. Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Y además hasta salió un comunicado de los organismos empresariales. Y tú me estás diciendo ahora de que en Sonora se difunde de que en Estados Unidos se están advirtiendo de que no se subvenga México por la violencia. Está como montado. Es propagandístico. Es propagandístico. No hay ningún problema mayor. Pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Claro, aquí son dos cosas. La realidad y la percepción. ¿Y qué cosas es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción. Crear un ambiente de miedo, de temor. Qué barbaridad. Es ingobernable. El país. No es cierto. Última hora. Me dice una fuente de palacio. Pero no es la fuente del patio central. El terrorismo. Porque eso es lo otro. Recomiendan usar la palabra terrorismo. La estrategia de incendiar al país justifica la militarización decretada por hombres. Esto se calienta. Cree que soy calderón. Afortunadamente la gente está muy informada. Nosotros estamos pendientes. Nada más piensen. Y ahora con la Guardia Nacional. Estamos hablando de 400 mil elementos. Para cuidar al pueblo. Vamos bien. No se dejen manipular. No hay nada que temer. Estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo.